Acá en Latinoamérica Junto a Daniel Pereira Acá en Latinoamérica Y ya estamos de vuelta con mucho más de Acá en Latinoamérica Recuerda que puedes interactuar con nosotros a través de las redes sociales Arroba Acá en Latino Y definitivamente hoy tenemos un especial de gastronomía Y yo pienso que Gianni es un especialista en este tema, ¿cierto? Sí, gracias, gracias La cuenta tuya que llevas en Instagram, ¿cómo se llama? ¿Y de dónde surge la idea de hacer esta cuenta? ¿Y de dónde surge la idea de hacer? Yo quería hacer algo que puede tener algo en dos o tres, un business. Yo empiezo y me encanta la comida. Y es impresionante, porque te encanta la comida y veo que la publicas constantemente a través de tus redes sociales. Pero veo que tienes como una fusión de diferentes tipos de comida. Pero yo pienso que toda la gente de Latinoamérica que está viendo algunas de las imágenes de los videos que tú haces, ¿Quieren saber de todos estos platos que tú has visto, cuál es el que más te ha cautivado? ¡Uff! Me encanta todo chocolate, todo queso. Es el que el mundo se fascina. Chocolate, chocolate, queso... Mira, tú sabes que yo se lo puse a él, hoy difícil, porque le dije que tenía que hablar solamente en español. Te voy a dar un chance para que lo expliques ahora en inglés, ¿te parece? Sí, sí. Ok, ahora, uno, dos, tres. Explícame lo mismo en inglés. ¿Cuáles son los platos que más te han gustado? Ok, mis platos favoritos son chocolate, como un malton lava cake, donde lo cortas abiertas y se desliza. También pequeños, con el queso adentro, buenísimo. Y todo queso y todo chocolate, me encanta. Burgers, pizza, pasta, sushi también. Mira, te gusta la comida venezolana, ¿no? Me encanta, sí. Y es por eso que yo decidí hoy traerte para Seven and One, para que tú hagas una degustación de los platos típicos venezolanos. Perfecto, perfecto. Por cierto, ahora, las chicas que están por allá, nos van a traer como una degustación de alguno de lo que es la comida venezolana. Tenemos acá una pequeña presentación. La cámara se va a acercar para que ustedes lo vean. Se acerca, se acerca, se acerca, se acerca, se acerca. Y tú tienes que adivinar qué es cada plato. Por lo menos, si te digo, ¿qué es esto? Un cachapa. Ah, ¿y qué lleva la cachapa? Eso, queso. Ok. Queso blanco y maíz. Pero, ¿cómo es el proceso de elaboración de la cachapa? Uh, hace, ok. Primero el dough, el masa. Ok. Y después pone el queso y... Claro, pero ¿cómo se hace la masa? Oh, es... con maíz y flour, no sé... Ah, bueno, bueno, está bien. Yo sé para comerlo y... Bueno, como tú sabes para comerlo, vamos a hacer algo. Tú vas a degustar. Ok. Acá tienes los cubiertos. Y me vas a decir qué te parece el sabor de esta cachapa. Ok, espérate. Taratatán. Mientras tanto, yo me voy a ir tomando mi chay, que me parece que es una bebida excelente. ¿Qué sabor? Ok, vamos a ver. Taratatán. En este momento voy a probar una cachapa que es 100% venezolana. Hecha con maíz. Porque algo que es particular de la cachapa, es que normalmente... El maíz, pero dulce. Dulce maíz. Sí. El maíz tiene que ser dulce, pero el objetivo es que sea de la mazorca directa. No que lo compres en una bolsita en un supermercado, porque... No, es de mano. Hecho de mano, ¿no? Es diferente. Y el queso, ¿qué te pareció? Queso blanco, yo creo. Pero, ¿qué te parece esta cachapa? No, buenísimo. Ok. Pero, ¿qué? Ahora vamos a pasar... Todo junto es buenísimo. Segunda prueba. ¿Cómo se llama esto? Tequeño. Ah, pero eres un experto. No, sí. ¿De dónde son los tequeños? ¿De qué ciudad? Oh. Se la puse difícil. Sí, sí. Eh... No Caracas. No. Maracalbo. Está muy fácil. Para todas las personas que nos ven en América Latina, le decimos que los tequeños son de una ciudad que se llama Los Teques, que le pertenece a la Gran Caracas. Ustedes lo pueden también buscar en internet y compartir toda la información a través de las redes sociales, arroba acá en Latino, www.acanlatinamerica.com. Ahora vamos a ver el tequeño, lo puedes gustar. Mira, mira cuál... Mira, lo pueden abrir. Acércate, acércate para que tú veas esta. Es deliciosa. Es tener queso. Bueno, pero como tú te vas a comer uno, yo me como esta. No, sí, como dos. Pero cuál es la comida que de repente has probado que no te ha agradado tanto? Wow, es una difícil pregunta, espérate. Una difícil pregunta, ¿no? Ajá. ¿Qué tal? Mejor. Bueno, bueno. Porque es otro elemento. Por cierto, ¿tú sabes hacer arepa? Sí, arepa, sí. Es... ¿Cómo la vas a hacer? No de mano, pero yo me gusta con los frijoles, con todo. Claro. Reine pepado y... Tú sabes que yo te voy a hacer una prueba ahora. Sí. En este momento, vamos a pasar después para la cocina. Y yo voy a ver cómo haces tú una arepa. Y quiero ver si esa arepa te queda redonda. ¿Te parece? Sí, sí, como no. Pero antes vas a probar esta arepa. ¿Cuál prefieres? ¿La reina pepiada o la peluda? Reina pepiada o peluda. Reina pepiada o peluda. Reina pepiada o peluda. El... El... Reina pepiada. La reina pepiada. Ok. Es el... Muy bueno. Con... ¿Eso tú puedes? Mira, y como él dejó el aguacate, yo me voy a comer el aguacate. No, no. ¿Cómo... Come... No, no. ¿Cómo te la toco? Yo creo que esto iría también bien con alguna salsa. Sí. Sí. Los dos. Pero vamos a hacer algo. Vamos a pasar. Y ahora quiero ver cómo vas a preparar una buena arepa. Muy bueno. Señores, hoy estamos haciendo un programa especial de gastronomía con las personas que viven todos los días probando. Y yo quiero saber qué tan buenos son ellos hoy en la cocina. Y tus redes sociales, ¿cuáles son? ¿Qué? Tus redes sociales. Tu Instagram. Ah, foodieferes. At foodieferes. F-O-O-D-I-F-E-T-I-S-H. Mira, mira, mira. Foodieferes, aquí. Mira, se acerca la cámara. Exacto. Mira, aquí. Y mis redes personales, Daniel Pereira TM, las redes del programa acá en Venezuela, www.acanlatinoamerica.com. Y en este momento vamos a pasar a la cocina con este personaje para ver qué tal cocina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!